Ahí sonríe, idiota, ¿eh? Me para el cuerpo entero No sé si es tu mirada que me lo para El pensamiento cuando me hablas Tan suave al oído, mujer amada Más lindo cuando lo dice sobre la cama Ay, 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 ay Qué buena que está Como el pan de ambato Ella feliz con su gato Ay, 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 ay Qué buena que está Tan cariñosa Tan guapachosa No sé lo que me pasa Cuando bailamos Me sale un tumor Que me hace daño La bestia interior Logra y domina Que te haga el amor En la cocina En la cocina En la cocina Ay, 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 ay Qué buena que está Como el pan de ambato Ella feliz con su gato Ay, 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 ay Qué buena que está Tan cariñosa Tan guapachosa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué buena que está, tan cariñosa, tan guapachosa.